La Chancha se fue a pasear por toda la tranja y se puso a cantar La Chancha se fue a pasear por toda la tranja y se puso a cantar La Chancha, La Chancha se fue a pasear por toda la tranja y se puso a cantar La Chancha, La Chancha se fue a pasear por toda la tranja y se puso a cantar La Chancha, La Chancha se fue a pasear por toda la tranja y se puso a cantar La Chancha, La Chancha, La Chancha, La Chancha, La Chancha La Chancha, 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 La Chancha